Comenzamos con la actualidad del mundo del deporte y recordamos que este próximo fin de semana se inicia la segunda vuelta de la segunda división andaluza de fútbol con los dos equipos motrileños en lo más alto de la tabla clasificatoria. Recordemos que de un lado el CF Motril jugará frente a la peza a partir de las cuatro y media de la tarde en puntalón y el Atlético jugará frente al Durcal a partir de las cinco de la tarde y lo hará como visitante. También tenemos que destacar en esta próxima jornada futbolística el encuentro que se va a disputar dentro de la categoría juveniles que enfrentará al club de fútbol motril frente al Maracena a las ocho de la tarde en puntalón, un partido en el que juegan el primero y el segundo clasificado de la presente liga. Hay que recordar que el Maracena en la categoría de juveniles no ha perdido ningún partido. La primera jornada de la segunda vuelta, concretamente la jornada 18, enfrentará al club deportivo Durcal Motril Atlético, partido que se jugará a partir de las cinco de la tarde. Club Balancesto Alendín Atlético Monachil a la una menos veinte del domingo, Pinos Puente Club Deportivo Aves a las once de la mañana, Gavia Huetortájar el domingo a las doce de la mañana, Puruyena Águilas de Zujaira domingo cuatro y media, Otura Club Deportivo Inayot domingo doce de la mañana, Albolote Atlético Padul a las cinco de la tarde, Illora Ciudad de Santa Fe el domingo a las doce de la mañana y Club de Fútbol Motril La Peza el domingo a las cuatro y media, partido que se jugará en puntalón. Recordamos que la clasificación de esta segunda división andaluza está encabezada por el Club de Fútbol Motril con cuarenta puntos, segundo Motril Atlético con treinta y ocho, Puruyena treinta y ocho, Club Balancesto Alendín treinta y seis, Atletismo Padul treinta y uno, Ciudad de Santa Fe veintinueve, Gavia veintiocho, Otura veinticinco, Atlético Monachil veintitrés, Club Deportivo Aves veintidós, Unión Deportivo Aillora veintidós, Huetortájar veintiuno, Albolote diecinueve, Águilas de Zujaira dieciocho, Club Deportivo Pinos Puente dieciséis, Club Deportivo Inayot dieciséis, La Peza diez y cierra la tabla el Durcal con cinco puntos. Descendemos de categoría y nos vamos a la cuarta andaluza donde tenemos dos equipos de la comarca, concretamente el Puerto de Motril y el Castel. La jornada enfrentará a los siguientes, la jornada tendrá los siguientes emparejamientos, Club de Fútbol La Mala, Puerto de Motril y para Panda dos mil diez, Unión Deportiva Castel. La clasificación encabezada por el Puerto de Motril con treinta y cuatro puntos, segundo Unión Deportiva Castel con treinta y tres, Chauchina veintiocho y Benalúa con veinticuatro. Serían los cuatro equipos que ahora mismo ascenderían de categoría, concretamente a la tercera andaluza. Nueva jornada de la quinta andaluza Granada Antigua, tercera provincial. Los partidos serán Atlético Salobreña, Naviera Armas, Club Deportivo Carchuna, La Herradura, Club Deportivo Industrial, Puntalón y Puerto de Motril, La Rábita. La clasificación se encuentra encabezada por Puntalón, seguido de Tornueva y tercera posición para La Rábita, cuarto el Puerto de Motril. En categoría juvenil tenemos los siguientes emparejamientos referentes a los equipos de la zona costa. En la segunda división andaluza, el Puerto de Motril jugará frente a la Unión Deportiva Alfacar en tierras del área metropolitana de Granada. El Puerto de Motril es quinto con 25 puntos. Por su parte, el equipo del Almuñécar 77 es octavo con 24. Un Almuñécar 77 que este fin de semana jugará el domingo a las 12 en el campo de El Santa Fe. Sin duda, la jornada más interesante es la que nos depara la tercera andaluza en juveniles, porque ahí tenemos un enfrentamiento directo entre los dos primeros clasificados. El club de fútbol Motril recibe a las 8 de la tarde del sábado en campo del Puntalón a la Unión Deportiva Maracena, que es la actual líder. Por su parte, el Atlético Salobreña jugará frente al Club Deportivo Inayor y el Puerto de Motril visitará el campo del Vandalia. Recordamos, Maracena 46, Motril 38, Zaidín 31, Atlético Salobreña 29. Serían los cuatro equipos que ascenderían de categoría. Por su parte, el Puerto de Motril está noveno en la tabla con 19 puntos. Y recordamos que el enfrentamiento entre el primero y el segundo tiene el aliciente, además, de que hasta el momento el Maracena no ha perdido ningún partido en el presente campeonato. Por lo tanto, se considera como muy importante para los motrileños en la horrilla conseguir esa victoria que podría acercarle a la primera posición de la tabla clasificatoria. Nos vamos a la categoría cadete, en la segunda división andaluza, Unión Deportiva Motril, estrella de la Chána B, partido que se jugará a las seis y media de la tarde. También está el Puerto de Motril, que visitará el campo del Santa Fe sábado a las tres. Recordamos que en esta categoría, noveno, es la Unión Deportiva Motril con 23 puntos, mientras que el Puerto de Motril ocupa la decimosexta posición con un punto. En la cuarta andaluza, Grupo Granada, una categoría con muchos equipos de nuestra comarca, tenemos los siguientes emparejamiento. Unión Deportiva Motril B, La Herradura, el sábado a las cuatro. Unión Deportiva Maracena, Órgiva, sábado a las doce de la mañana. Puerto de Motril, La Malá, Juventud Sexitana, Atlético Salobreña, el domingo a las diez y media. Unión Deportiva Monachil, Armilla, el sábado a las diez y veinticinco. Cuyar Vega B, Cultura La Saco, el domingo a las doce menos cuarto. Y Calaonda, Unión Deportiva Castel. En esta categoría, Calaonda es tercero. Tercero con treinta puntos. Quinto, Unión Deportiva Motril con veintiséis. Sexto, Cultural La Saco con veinticinco. Juventud Sexitana tiene diecinueve. Orgiva está situado en decimoprimera posición con doce. Décimo es Castel con quince. Puerto de Motril es decimosegundo con seis. Atlético Salobreña, decimotercero con cuatro. Y cierra la tabla el Cuyar Vega con un punto. Nos vamos a la segunda, Andaluza Infantil. La Unión Deportiva Motril jugará el sábado a las once de la mañana frente a la estrella de La Chana. Y el Atlético Salobreña a las diez de la mañana frente al Calaonda Carchuna. La Unión Deportiva Motril es tercera con treinta y siete puntos a cinco de el Ciudad de Granada. Por su parte, el Almuñécar 77 ocupa la decimoprimera posición con dieciocho. Decimosegundo Atlético Salobreña también con dieciocho. Calaonda es cuarto con treinta y uno. Cuarta Andaluza, Unión Deportiva Motril, La Herradura. Armilla, Orgiva. Juventud Sexitana, Atlético Padul, Club Baloncesto Alendín, Cultural La Saco. Le tocarán descansar al puerto de Motril, Ojíjares y Albuñol. Y recordamos que en esta categoría la Unión Deportiva Motril es primera con treinta puntos. Orgiva es tercero con veintiuno. Puerto de Motril es cuarto con diecinueve. Séptimo Cultural La Saco con doce. Por su parte, la Agrupación Deportiva Almuñol es decimoprimera con once puntos. Segunda Andaluza, Alevines. Cafetería Siglo XX recibe a la Unión Deportiva Maracena. Cafetería Siglo XX está en decimosegunda posición con dieciocho puntos. Y se encuentra a cuatro puntos por encima ahora mismo del descenso. En la tercera división andaluza, Grupo Granada, la Unión Deportiva Motril se enfrenta a la Agrupación Deportiva Almuñécar 77. Y por su parte, el Atlético Salobreña jugará frente al Calahonda Carchuna. La Unión Deportiva Motril es tercera con treinta y tres puntos. Calahonda es decimotercero con ocho puntos. Decimosexto Almuñécar 77 con tres puntos. Y el Atlético Salobreña es séptimo con veintidós puntos. Nos vamos al Fútbol Sala, concretamente a la división de honor de juveniles en el grupo primero, donde hasta el momento el equipo motrileño marcha en segunda posición de la tabla clasificatoria. Pues bien, la jornada decimosegunda será Melilla Unión Deportiva Maracena, Loja Mutrayil, Baiana Monsul, Club Deportivo Elegido, Ojijárez Vícar, Atlético Linares, Peña barcelonista, Maristas Menciana. Primero Atlético Linares con veintiocho, segundo Mutrayil con veintiséis, Maristas es tercero con veintidós, Baiana Monsul veintiuno, Vícar veinte, Peña barcelonista trece, Club Deportivo Elegido doce, Unión Deportiva Maracena con doce, Menciana con once, Melilla con once, Loja con siete y Ojijárez con siete puntos. Un partido sin duda importante para los motrileños si quieren seguir aspirando a ser el primero del campeonato que es el que le da derecho a jugar en la próxima edición del campeonato de España. Y mañana sábado se pondrá punto y final al quinto circuito área de deportes que organiza el ayuntamiento de Motril dentro del apartado de Ajedrez. Una competición en la que participarán los veinte mejores jugadores de cada categoría en base a las distintas pruebas que se han venido celebrando a lo largo del 2014 y organizadas por la motrileña de Ajedrez. En esta última prueba del sexto circuito área de deportes del ayuntamiento de Motril van a participar los veinte mejores jugadores de las diferentes clasificaciones en cada categoría y que se encuentran publicadas en el menú del circuito 2014. El Club Deportivo La Motrileña de Ajedrez ha organizado los abiertos del Centro Cultural San Antonio, Molvizar, Las Angustias, Navidad y Torneo de Reyes. Y en base a esos resultados se ha establecido una clasificación general. Solamente hacer saber que desde aquí anima a la gente que este torneo final, como es ya tradicional, la puntuación es doble a los demás torneos del circuito y por lo tanto que todavía hay muchísimo en juego. La puntuación es doble, recordamos que el campeón se lleva a cincuenta puntos, el siguiente treinta y seis puntos, es decir, que puede haber muchísimas apariciones todavía y todavía no hay nada decidido, aunque haya alguna categoría que esté un poco más clara que la siguiente. Pero bueno, es importante que la gente lo sepa y sobre todo que se anime y que estén aquí con nosotros, sobre todo ofreciendo, intentamos hacer, junto con la área de deportes, ofrecer una generalidad de calidad y unas organizaciones con mucha imparcialidad y mucha transparencia. Y también el sábado, aunque aproximadamente sobre la una y media de la tarde, se reanuda la competición del quinto circuito área de deportes de Teni, una competición que se tuvo que suspender el pasado fin de semana a consecuencia de la lluvia. El torneo se reinicia desde las semifinales y tiene la previsión de entrega de premio en torno a la una y media en las pistas municipales. También tenemos que recordar que mañana sábado, a partir de las ocho de la tarde, el club baloncesto Nerja Motril jugará una nueva jornada de la primera división nacional de baloncesto. Lo hará frente al equipo de la línea de la Concepción. Será el último partido de la primera vuelta y el objetivo de los motrileños es conseguir su primera victoria como equipo visitante. Hasta el momento, el club baloncesto Costa Motril lleva tres victorias en el presente campeonato, las tres conseguidas en el pabellón de los deportes de Motril. Vamos a la línea, vamos al último de la primera vuelta. Ellos son fuertes en su campo y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ir a por todas. ¿Con esa primera vuelta se cumple el objetivo que te habían marcado al principio? Pues si te digo la verdad, sí y no. Yo en principio creía que íbamos a estar con muchos más problemas, pero luego viendo los partidos también hemos perdido esos partidos que te he comentado, que hemos estado compitiendo, que hemos perdido de poco, que si lo hubiéramos ganado a esos tres rivales, que prácticamente tuvimos el partido ganado, incluso el otro día en marzo en la prórroga, pues estaríamos entre los tres o cuatro primeros. O sea que a inicio de temporada estoy contento pensando en el inicio de la temporada, luego transcurridos los partidos yo creo que podríamos haber estado en la primera vuelta un poquito más arriba. Visto lo visto, parece que la segunda vuelta va a ser mucho mejor. Esperemos, esperemos. Si seguimos en esa línea, sí. Pero lo importante es que ellos se mentalicen de que con cualquier rival hay que jugar con la misma intensidad, incluso si es un rival más inferior todavía mucha más intensidad, porque siempre mentalmente los jugadores saben que el rival es más asequible y al final sin querer baja la guardia. Por su parte, uno de los jugadores del equipo de La Costa, Juan Sabio, apuntaba que hace falta la primera victoria fuera de casa y que se puede conseguir trabajando de la misma forma que se hace en los partidos jugados en casa. Juan Sabio apuntaba que la valoración de esta primera vuelta se puede considerar como positiva. Sí, en esta competición se está haciendo los equipos muy fuertes en casa, así que es verdad que los partidos fuera de casa ganarlos es victoria doble. Pero bueno, el equipo aquí saca buenas sensaciones y espero que en nuestra próxima salida sepamos conjuntarnos otra vez y estamos deseando de ganar fuera de casa. Termina la primera vuelta la próxima semana, ¿podemos hacer una valoración positiva? Bueno, semi-positiva. Positiva en el aspecto de que es un equipo nuevo y se ha tenido que ir conjuntando. Es positiva porque nos vamos conociendo, entrenadores con jugadores, jugadores que hacen un esfuerzo de venir de Málaga y de Nerja y nosotros también ir a Nerja. Y eso sí que es positivo. Positivo en que estamos creciendo como equipo y eso al final se tiene que ver en la pista. ¿Mejores sensaciones para la segunda vuelta? Sí, yo creo que a partir de ahora, si estamos tranquilos en el tema de entrenamiento y logramos que la gente nos falte y se adapte bien la cosa, yo creo que la segunda vuelta debe ser más positiva porque vamos a estar mejor conjuntados. Y hoy se ha puesto punto y final a los Juegos Deportivos de Fútbol Sala que organiza el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril y que han tenido como punto de ubicación el Pabellón de los Deportes de nuestra ciudad. Una competición en la que se han dado cita en torno a 600 escolares de los distintos colegios de nuestra ciudad. Ha concluido con los partidos del apartado femenino. Estamos con esa, en este caso, en la disciplina de Fútbol Sala, donde hemos tenido desde el mes de noviembre, se han venido desarrollándose tanto en este pabellón como en el pabellón de la zona norte, el pabellón que hay donde está ubicado el Polideportivo Municipal y han participado prácticamente todos los centros escolares, o sea que estamos contentos en cuanto a la participación y durante toda esta semana se desarrollan las finales. Las finales que son de Juegos Escolares de Fútbol Sala de primaria, en la que a partir de cuarto, cuarto, quinto y sexto, además de un grupo que hay también de femenino, de Fútbol Sala femenino, pues se están desarrollando las finales, además con un ambientazo en la grada fenomenal por parte de los compañeros y también pues con un buen nivel, ¿no? La verdad que hay un buen nivel futbolístico el que se está desarrollando. Eso es decirle que estamos viendo que los chavales disfrutan y además lo viven. Sí, bueno, muchos de ellos ya juegan, ¿no? Es decir, el nivel no es fruto de la casualidad porque muchos de ellos juegan en algún club o incluso en las escuelas deportivas municipales de Fútbol Sala también, ¿no? O sea que el ambiente es bueno, la final está apasionante, son los cuatro primeros clasificados de la fase previa los que participan esta semana en la final y, bueno, hay muy buen ambiente, muy buena. Además ha dado posibilidad también para todos los femeninos. Sí, bueno, hay un grupo femenino para que las chicas que quieran practicar Fútbol Sala también puedan hacerlo y donde también había una altísima participación. En total estamos hablando de más de 600 participantes en total de todos los colegios, o sea que el Fútbol Sala es una de las disciplinas donde más participación hay, ¿no? Dentro de nuestros juegos escolares.